¡Sí! ¡Nada me va a impedir coger ese anillo! ¡Porque soy Lord Fobia! ¡Wander! Gracias a Dross que estás bien. Creí que había pasado algo terrible. Es que ha pasado algo terrible. Esto más que un encuentro romántico parece un encuentro de... ¡Va a saber cómo te destruyo! Tienes buena intención, amigo mío, pero si no nos piramos vas a acabar esparcido por toda la montaña. Pero si Fobia y Dominador no se enamoran hoy, ni se casarán, ni invertirán en una multipropiedad de tamaño mediano en C-6. ¿Mandé? Lo que te dije. ¡Soy Lord Fobia! ¡Soy el mejor de toda la galaxia! ¡Vámonos de aquí! ¡Quiero que acabe bien! ¡Tengo frases para romper el hielo! ¿Qué parte del día te gusta, madre? Dime algo que te dé vergüenza y que no le hayas contado a nadie. ¿Cuál es tu chocolate preferido? ¡Joder! ¡Bol! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Arrodillaos! ¡Arrodillaos ante Dominador, el mayor villano de la galaxia! ¡Pero sí! ¡Tenían que! ¡Y ahora ella! ¡No ha salido bien! ¿Tenían? Me había convencido de que si Fobia encontraba el amor él aprendería que no sirve de nada ser tan huraño y malo. Lo siento. El amor es una batalla diaria y, a veces, se pierde. Dominador es grande, viva el villano, dominador es grande, viva el villano, dominador es grande, viva el villano, dominador es grande... ¡ bloomingador! ¡Suscríbete al canal! ¡Tú, Lady! ¡Yo, qué bien! Guapa, no odio gustar.